¡Suscríbete! 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 Y si, no sé que lo vayas, porque tú no pensas me Y si, si, ven, tú, solo a ti, si, son y un siempre en ti Y si, si, no me piensas, me cercheras, y yo sé No pensas ni un día, no voy a pensar, que yo solo de ti, siempre en ti Baby, I love you, I want you to stand in the night Baby, I love you, I'm ready to get in my dreams You know, baby, you know, you want me all Let's try it Baby, I want you to stand in my dreams ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!